El rector de la Universitat Politècnica de València y el presidente de Confecomers han suscrito el acuerdo para la creación de la Cátedra de Comercio Confecomers, cuyo objetivo es promover la investigación e innovación del tejido comercial de la Comunitat Valenciana. El objetivo yo creo que es muy claro, es estrechar o tejer lazos de colaboración con la universidad, que tiene esa capacidad de análisis y de investigación que creo que nos falta al sector. Somos un sector muy autonomizado, muy pequeño, que no tenemos grandes departamentos ni pequeños de investigación. Se trata de la primera Cátedra de Comercio de la Comunitat Valenciana, un sector clave para la economía y la sociedad. No hay que olvidar que representamos al 13%, entre el 12 y el 13% del PIB y cerca del 17% de la Federación a la Seguridad Social. La profesora de la UPV, Carmen Escrivá, directora de la Cátedra de Comercio Confecomers, explica las principales líneas de trabajo. Las líneas que tenemos previstas se engloban en tres áreas, la formación, la investigación y la difusión del conocimiento y comunicación. En cuanto a formación, va dirigidos principalmente a los alumnos de la Universidad Politécnica y en particular a los alumnos de ADE, a través de prácticas de empresa, a través de dirección de TFGs o de trabajos final de máster. La investigación y la transferencia de conocimiento tendrán un peso muy importante en la actividad de la cátedra. En cuanto a investigación, es la principal área de la cátedra y esto se va a traducir en proyectos de investigación. En concreto, ya estamos diseñando el primero de ellos, que es análisis y propuestas de futuro del comercio minorista de la comunidad valenciana. La cátedra, impulsada por Confecomers, está adscrita a la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV, cuyos representantes han asistido al acto de la firma, junto a otras personalidades de las organizaciones. Perfecto.